La Copa Mundial Femenina de la FIFA No solamente para sabotear de la contienda a Nakamura Sino para otorgarle indirectamente la victoria al hombre que vino a atacar Bronson Reed Y claro, una rodilla que hizo eco por toda la arena Pero que le regalaba la victoria por resultado de escarificación Al propio Bronson Reed Así que no estaba muy seguro de para quién trabajaba Tommaso Ciampa Lo que sí estamos seguros es que a Shinsuke Nakamura esto no le gustó para nada Excuse me, Shinsuke ¿Cuál es tu reacción con lo que acaba sucediendo en tu combate contra Bronson Reed? Estoy cansado de que todo el mundo se vea envuelto en mis asuntos Bueno, y con respecto a lo que tú le hiciste a Tommaso Ciampa Dije que estoy harto de que todo el mundo se esté viendo envuelto en mis asuntos Bueno, está cansado de que todo el mundo se involucre en sus asuntos Vamos a ver qué significa eso Cuando Shinsuke Nakamura lo diga la próxima semana ¿Qué tal? Y lo demuestre